Y bueno chicos, antes de empezar este video, aclarar que estas partidas las grabé antes del evento, ya Porque yo sé que alguien va a convulsionar en los comentarios Golencito, pero en el evento pasado, que no sé qué, con su espuma en la boca, ahí, que le dé epilepsia Solito a él, déjelo tranquilo Así que, disfruten este video, pasadito, pero de igual manera, ricolino ¿Qué tal mis compañeros de la vida? Acá Golencito, que sí, ya lo sé Y porque les dije, les dije que si llegamos a los mil laikones, en guerra de clanes, iban a pear la pendejada Y vamos a seguir con esta magnífica... Uy ¡No te vas a pendejo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Claro! Y no, y le dan las juntas para hacerme el gi... ¡Duy! ¡Eso es la llave! Espera, tranquilo, 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 hijito lindo No que yo, también, ahí está, perfecto, muy bien, mira la tontera ¡Ay, hijito! Papote, ricote ¡No te vas a pendejo! ¡No, mira! Y nos va a... Tranquilo, tranquilo ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? Hay que tener mucho cuidado con estos lancedacos Porque ya estoy viendo como es la manera de que están jugando Si, igual en si No, papo Mírala, ahí está Eso es guerra de clanes, carajo No, esto es guerra de clanes Lancita, BW, BW, clic derecho Porque tú, que mira Es que mira que No, la madre La madre No seas pen La verdad Tú, este hombre Ay, perfecto Espera Mira, ahí está, ahí está la carroñeta Tranquilo, tranquilo Tú, que el hombre ese Sí, ya lo vi Ya lo vi Madre, madre del amor Herm... No, y que la da Que la rifa Vamos Tú No, que el je... Hey ¿Qué pasó ahí? Nunca lo sabremos Ahora, la otra ventaja que tienen estas personas Es que, bueno O sea, pueden comunicarse Tienen el Skype Ahí, este Ahí bien puestecito, papote Uy, que esperan No, no, no Mira, 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 mira Casualidad Que estén ahí coordinaditos de la FI No creo Ay, hijito lindo Perfecto Tú Espera, espera, espera Menos mal Menos mal que No, no Menos mal que ni nada Ni si... Vamos Tú No, no Y me da Y me da así La lanza tiene un rango increí... Ey Ey, no No seas pendejo No seas... No seas pendejo que van a hacer esto toda la pinche partida Por... Ey Eso se escape, papote No sé Bueno, chicos La esperanza es lo penúltimo que se pierde Golecito Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo que ahora sí La cosa se... Ey Ah Ay, qué rico Claro Mira, es que la lanza... No Uy Uy, corojo Vamos Ey, ey, ey Qué, 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 qué Qué, qué, qué Qué, chiquito Pechocho Bonito Ahí está, ahí está Y la cosa suena rapa, pa Me agarraron entre dos Y no les funcionó la huevada El amigo por Sky le gritó Ayuda Ni pincho Lo mataron Así que, papote, ricote, balote Entonces, espete Le damos Vamos ahí Válgame la redundancia, señores Estamos con Leonardito Y con Warmeiser Que golencito Es mi chito, ya Solo que se ha metido con su otro personaje Y ahí estamos Que le damos No, no le di Pero este hombre Espera, espera, tranquilo Vamos ahí, señores Ya está, ya está Y la cosa suena rap Tú, que Es que a veces este mando Es una cagada Pero, espera, espera, tranquilo Ahí está, perfecto Ni la rimbombeta No seas pendejo Ay, ay Espera, espera Espera, tranquilo Espera, tranquilo Tú, que no Por nadie, señores Ay, espera Es que no se puede No, no, no Dios mío Vamos, vamos Eso, metedle Uno menos Vamos ahí Pero, ¿qué pasó? Hay que tener mucho cuidado Y con un poco de suerte Ahí le estamos dando Pero de tas Así que, de igual manera Este hombrecito Venito pa' acá Hijito lindo Ahí le damos Perfecto, muy bien Papote, ricote Sí, sí, sí Este hombre me va a ir a San Peter Igual, ya vi que le di un golpe Y se lo traspasó Como tal Tuy Hijito Ahí está, ahí está No, que es que hombre Espera, espera, espera Tranquilo, muy bien Ay, ya, mira, mira, mira No, 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 no Mira pues Claro Ha estado Mira Ha estado con su MS bonito Pero ahora que los dos Mira, ahora que los dos Tenemos caos Pero, ¿qué es esto, hombre? Mira, válgame la redundancia Claro, claro No, 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 no Pero Tuy, coro Porque Cuando el juego quiere cagarte Lo hace De verdad Cuando quiere cagarte Lo hace Mira, mira, claro Ya, ahora Ahora está bonito su MS Volvió a hacer, ¿o no? Ay, Dios mío Las pendejadas que sale con uno Pero, ¿qué se va a hacer, papos? Vamos ahí Nos vamos rápidamente A estadio, señores Zona monumental Y ahora sí Con cuidadito nomás, ¿ya? Sí, porque lamentablemente Este juego es B doble De doble clic derecho Ya, yo no tengo una lanza Así chetadinha Como para estar metiéndome Y además Yo no soy de jugar así Ya, así que Prefiero No, y eso que Yo estoy más cómodo con espada Pero con lanza Ahí como que he perdido el toque No, espera, espera, espera Mira, mira, mira Nadie ataca Nadie ataca Ahí está, ahí está Espera, ahí está, ahí está Ahí está, eso El tanteo Tantea Tantea a veces No, tranquilo ya Tranquilo, mira, mira Todos ahí Estamos como moscas Acá, el que pica palito Pierde Perfecto Ya, esto va a estar difícil Ya, esto Tú Todo que me da Vamos Perfecto Ya, muy bien, muy bien De poquito a poquito La cosa es así Si van a querer jugar así La cosa es así De la cosa es poquito a poquito Cuando se pueda Se aprovecha Se mete la chiquita Estoy Que esté distraído Ya está Ya, ya Ay, ay, ay Que rico No que le salve el amigo Pero pa No que no Esto era para hacer llave Y yo de pendejo Espera, espera Ey ¿Qué carajo? Ey Dios mío Yo, yo, yo Yo estoy aprendiendo a hacer perlita Estoy No, que la cago Que la cagamos Pero Ay, que rico señores Este me ganó Pero que va Y no sé No, 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 no No, y que la cago Casi Ya está Ahora vamos por este No, papá Ya, ya No, no, se va a correr Se va a correr Ya para No Sacrificio No fue en vano, papote No, estas partidas Son de sudar la gota gorda Acá no hay que me voy por arriba Me voy por abajo Que beneficio de mapa Ni San Peter Acá está carita, carita Pleno estadio Mundial Rusia Jolecito Ya cáguense Ahí se va a iniciar la tercera guerra mundial Y yo no pienso ir ahí Así que me quedo tranquilo Viendo desde la tele De mi casa Espera, regiro, espera Espera, espera Ahí está Ay, que rico No sé cómo le digo Tu que le da Trencito chuchu Espera No puede ser Ay, ay Ya está Ahora sí Ahora sí Que me van a hacer esa pendejada Esa pendejada Ya me la conozco Y me la vuelven Y que va Ay, Dios mío Menos mal que estas son moscas Tu carajo Casi me iban a hacer el combo Me iban a hacer el combo Y la madre Y ahí sí me iba Ahí sí me moría Estoy Pero tranquilo Tranquilo Este es perlerito Este es perlerito configurado Vamos Ay, papote Qué rico Perfecto Y este hombre Tú Vamos Muy bien Igual Nos hacen la partida Volteada con tortilla y todo Porque suele pasar Pero la cosa es no confiarse Y estar Vamos ahí, señor Ahora, ahora qué Ahora qué Ahora sí Ahora sí Valencito la confianza Cáguense El sacrificio es lo importante Vamos Este tiene unos dotes Dios mío Para correrse Uy Y le damos Con la segunda, papote Eso es saber correrse Ya Ese es muy bueno Porque o sea Sabe esquivar Y toda Siento y la madre No como el otro clan Que estamos ahí con los dos Y se mete su bujeadita Para salirse del embrollo Ya, así que De buena manera Uy Igual, igual, igual No hay que confiarse Ya Igual no hay que confiarse Cada uno Uy Ey, espera Vamos ahí Perfecto Papote No, ya está Ya está Pepiño Acuño ¿Tú qué carajo? No, mira, mira, mira Te juro O me pongo a ensayar más perla O me voy a hacer esa configuración del carajo Porque la verdad Ayudo a un culete Ay, esa no te la ibas a venir Perfecto Benito Ya está Ya está Sopita Huesito pa'l caldo Menú Todo Chifa Chifa de 28 de julio de la tía Dios mío Y así ganamos Este otro bloquecito, papá Y nos vamos a otra partida Clanera, señores Por favor Michito Y élfica Papote malote Que élfica La maravillosa Uy, carajo Ey, qué carajo Espera, tranquilo Tranquilo Que le hemos Le hemos metido la emboscada de la vida No, que este hombre Ya, pero tranquilo Ay, qué rico No, que justo le da Era para hacerle el combo, ¿ah? Era para hacerle Pero Uy, pero tranquilo, tranquilo Tranquilo, cálmate Cálmate, cálmate Pechocho Hijito Uy, carajo No, perfecto Muy bien No, que no le da Coletito, ¿qué pasó ahí? Es que es difícil jugar Y estar pensando en esta mamada Vamos ahí Perfecto Élfica, carajo La mataron El destino Depende Del universo No, pero qué tontería Vamos ahí Perfecto Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Sí, sí No seas pendejo Ay, ay, ay Ay, esto pendejo Ay, esto pendejo No Ay Espera, espera Espera Tranquilo No, que este hombre Ay, ay, ay Espera, espera Espera, tranquilo, tranquilo Ay, 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 ya sé qué voy a hacer Ya sé qué voy a hacer Ay No 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 Some people dream success Don't let your dreams be dreams You should get to the point Or anyone else You're not gonna stop there So just do it Make your dreams A true Do it Nothing is impossible Do it Make The dreams No pensé que me iba a salir Ay, Dios mío En este juego es así O sale O no Qué carajo Pero ya tiene caos Ay, ay No se asprende No se asprende No la madre siento ya Me fui a la mierda Sí No No Mira pues Mira pues Yo ni cuenta Estas huevadas Me pasan por hablar Ya Estas huevadas Me pasan por hablar Y no están atentos Golecito que sí Ya, Dios mío A la madre Ya, que voy a hacer nomás Ya, plan B Hacer tiempo Y que se le acabe el pinche caos Muy buena estrategia Agarraron frío Pero ahora yo tengo caos Papu De papus Así que No, no, no Espera, espera Que pase, que pase Venga, venga Que se arme la jarana Que se arme la jarana Que digo ya Perfecto, muy bien Venga, venga, venga Ahora es el momento Papu Qué rico Ahí se comió el ataque Perfecto Pero ya se llevó su quechi Ay, ay, ay Ahora qué Ahora qué Ah, ajá Ajá, maraja Ja, 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 ja Todo el carajo que lo Ay, bueno, bueno Ya tranquilo, tranquilo, tranquilo No, pero ya le dimos caos a la pendeja Y es lo que menos Dijita Uy, perfecto Muy bien, muy bien Esta niña No sé cómo se comen los golpes Ahí está Perfectoni Caretoni Ahí está Kuruku Giriki ¿Qué carajo? Se le puede perlear al caos No seas pendejo Vamos Ja, 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 ja El otro estaba ahí Pero de huevón De huevón está El otro caminando Ja, ja, ja Es que el otro estaba ahí De la nada Estaba como que Bueno, voy a ver Qué puja coro Ay, ay Tú Cuando uno tiene suerte La madre Pero no Ni Peter Ay, Dios mío Qué va Ja, ja, ja Ay, Dios mío Bueno, ahora sí valimos madre Pero bueno La esperanza es lo último Que se pierde Así que Igual a darle con todo Y de igual no vamos Porque ya sí Ya están atravesando Ja, ja, ja O le entiendo que Son tácticas de pelea Uno tiene que estar pensando Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Tranquilo, tranquilo Tranquilo Este también tiene caos Este también tiene caos Y ni la madre Uy, qué carajo No, ay, 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 ay Espera Todo Uy, carajo Ya sacó caos Ay, ay No, no seas pendejo Caos bujeado Caos bujeado Caos, el otro tiene caos también Qué madre Ay, bueno Nadie dice que es imposible De este pendejo Mira, mira, doctor Vamos, vamos Tranquilo, tranquilo Perfecto Muy bien Ja, 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 ja A la mierda Ey, carajo Espera Espera nomás Tu papote Ricote Ah, jamaraz El hombre lo da Ay, no seas pendejo Mira, el combito de la vida Les va a salir, pues Vamos Ja, ja, ja No, qué madre Igual Nunca hay que perder la fe Igual yo con Vamos, michito Hemos ganado Mira, pues El pendejo De confiadete Papete Vamos ahí Bueno, espero que les haya gustado Bastante este video Si les gustó Ya saben darle like Comentar Suscribirse Y sobre todo Compartir este hermoso video Para que mucha gente De verdad Lo pueda ver De verdad Muchísimas gracias A la gente que ha votado Porque yo dije Si llegamos a más de mil likes Seguía subiendo Guerra de clanes Así que papote malote Igual Si llegamos a mil likes Esta serie se va a seguir subiendo Sea como sea Sé que es el evento pasado Y ya tenía esto programado Por ahí Pero bueno Así están las cosas Igual el video quedó De puta madre Divertido Y de alguna manera Ahí Bueno, tratando de traer Nuevo contenido al canal Porque ya saben Que terminamos la serie De Half Life Así que Habiéndoles contado Y habiéndoles dicho Todo esto Esto ha sido Colencito Games Y nos veremos En el siguiente video Chau 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 Gracias por ver el video.